La estufa, es probablemente mi cosa favorita que elegí en la cocina. Esto es lo que inició toda la idea del diseño. A la izquierda, esta es mi puerta secreta. Nunca antes había estado en una casa pequeña, por lo que fue un poco desafiante. La forma en que se lo estoy expresando a la gente es vive en pequeño, viaja en grande. Hola, soy Tisa Wheeler. Bienvenidos a las Tierras Baldías. Mi modelo de parque de casas rodantes de Utopio Villa. Vamos adentro. Cuando diseñé la cocina con mi constructor, una cosa que buscaba era tratar de obtener el lujo que pensaba que quería de una casa normal y luego instalarlo en mi pequeña casa. Entonces, los toques simples que hicimos fueron una encimera de cuarzo con borde de cascada. Saqué la comida de mi perro y la basura. Debajo de mis gabinetes hicieron un sistema eléctrico. Entonces pude poner mi compostador interno allí, lo cual fue realmente útil. Salva el medio ambiente. Nos decidimos por un fregadero grande, que me encanta. No es el estilo de una granja, pero es bonito y grande. Y apliqué toques dorados por toda la casa, lo cual me encanta. Tengo más que suficiente almacenamiento del que esperaba tener. Entonces, en el medio tenemos una pieza de esquina que se sale. Se adapta a mis artículos más grandes aquí. Mucha gente no tiene este almacenamiento, pero realmente aprovechamos al máximo cada espacio que tenemos aquí en la cocina. Pero ha sido fantástico poder utilizar esto. Entonces elegí vidrio para uno de los gabinetes, no para ambos porque quería que se mostrara el blanco, pero no todas mis cosas son bonitas. Entonces, quería asegurarme de que al menos si tengo algunos gabinetes desordenados, no tengo que tener una pantalla todo el tiempo. Pero decidí seguir adelante y colocó car. Un microondas y no el horno. Ha sido realmente conveniente. La estufa es probablemente mi cosa favorita que elegí en la cocina. La estufa de gas de 5 quemadores ha sido maravillosa. Entonces, ni siquiera he tenido esto en mis hogares normales que solía tener. Entonces, esta es en realidad una de las mejores estufas, y ha sido muy divertido cocinar y tener esa experiencia aquí. Hice un lavavajillas grande, aunque soy yo sola, tengo muchos platos. Cuando tienes una casa pequeña, hay concesiones mutuas. Entonces, al tener algunos electrodomésticos de tamaño completo, sacrifiqué el tamaño de mi refrigerador. Aunque no es 100% de tamaño completo, no necesito más espacio. Probablemente el único sacrificio aquí fue que no tiene una verdadera máquina de hielo. Entonces pensé que iba a ser un desafío mayor de lo que es. Tiene una máquina de hielo parcial donde llenas tus propios cubitos. Hum, pero recuerdo eso en el pasado. Entonces ha estado bien. No me ha molestado ni un poquito. Lo que realmente he disfrutado es la despensa. Cuando me mudé por primera vez, aunque amaba mi despensa, me di cuenta de que era demasiado profunda para mí. Soy bajita, y por eso no podía alcanzar las cosas. Entonces los llamé y tuvieron la amabilidad de salir y ahora todo está listo. Y en la parte inferior, realmente pensé que quería que los gabinetes se vieran limpios en la cocina y pensé en la barra de café extraíble. Entonces, hice que el constructor instalara los enchufes eléctricos en la construcción. Y entonces, esta realmente iba a ser una buena manera de tener espacio y limpiarlo de la cocina y poder tenerla aquí. Al otro lado de la cocina, tengo una barra que habíamos incorporado. El diseño original no tenía esto. Íbamos a tener que usar este espacio para un calentador de agua. Pero cuando lo rediseñé con mi constructor, pusimos un calentador de agua sin tanque. Entonces, eso dejó este espacio abierto. Y tengo que decir, bueno, ¿y si ponemos una barra ahí? Mi parte favorita de la cocina. Probablemente sea su sensación. Parece una cocina normal. No me siento como si estuviera en la cocina diminuta de una casa pequeña. La comodidad, la distribución es muy ligera. Tiene un aspecto muy moderno. Y esa es probablemente mi cosa favorita. Me gusta que el primer paso que tuve que dar cuando buscaba una casa pequeña era descubrir cuál iba a ser funcional para mí. Y realmente me gustó la calidad del edificio. Y cuando entré en YouTube y seguí viendo a un constructor, Utopian Villa, que mostraba la construcción de sus casas y el proceso de construcción. Y quedé muy impresionada con el proceso que realizaron. Y en ese momento pensé, sabía que quería elegir. Pero todos los modelos que tenían, aunque estaban bien construidos, no tenían todas las características de diseño. Entonces se ofrecieron y dijeron, bueno, ¿quieres que hagamos una personalizada? Entonces no sabía que era una opción. Entonces nos sentamos y tomamos piezas de muchos de sus modelos que ya tenían hasta que se nos ocurrió este diseño. Luego les pregunté cuál era el precio normal porque me preocupaba subir un poco con todas las cosas que quería hacer. Pero cuando terminamos con todo lo que hice, fueron alrededor de 225 dólares. Sin embargo, puede obtener este modelo sin todo el trabajo personalizado adicional por un precio mucho más económico. Cosas como una cama empotrada, el baño de mármol, no es necesario que tengan todos esos toques. Puede que no sea tu estilo de todos modos, pero es bueno poder tener el modelo sin el costo adicional. Aunque 225 es alto para una casa pequeña, el trabajo y las cosas que agregamos, hoy sería significativamente más alto. Entonces, decidí optar por una torre de lavado de tamaño completo. Están conectados, por lo que no es apilable. Es una sola pieza de torre, pero tengo dos perros conmigo. Para la cantidad de lavado y secado que tendría que hacer necesitaba tamaño completo y esto ha sido colocado. Estoy muy emocionada de mostrarles mi dormitorio. Aquí es donde comencé a entusiasmarme. Cuando construí esto a medida, realmente no necesitaba una cama tamaño king. Una queen iba a estar bien. Pero parecía que no podía hacer un plan espacial que tuviera sentido. Entonces cuando hablé con el constructor pensé, bueno, ¿y si me hicieras una cama a medida? Entonces le envié algunos dibujos y estuvimos de un lado a otro y él tuvo algunas ideas geniales. Una cosa que quería era la queen. Pero quiero el mini split. Quería ponerle una funda encima. Entonces lo taparon y luego tienen dos áreas de almacenamiento. Y luego pensé, bueno, ¿qué más podríamos hacer? Eso es gracioso. Entonces esto se levanta y tengo salidas en el interior con puertos USB y USB allí. Aquí abajo hay un cajón extraíble que va completamente hacia atrás. Y dije, esto es para mi ropa de temporada. La sección del medio tiene mi bañera. Entonces lo único que pensé que me faltaba era tal vez una bañera. Entonces compré una bañera profunda que saqué de allí y la puse en mi baño. Es genial. Funciona de maravilla. Y luego el otro cajón lo tengo. Se saca por completo. Tiene de todo mis calcetines, ropa interior, pijama. Todo lo posible está en ese cajón. Entonces todo está escondido. Es bonito y limpio. Me encanta cómo se siente aquí. Una cosa que fue importante para mí cuando me mudé aquí fue que mis perros se sintieran cómodos. Les gusta tener su propio espacio, algún lugar donde sepan dónde estar. Entonces compré esta pequeña cama plegable para mi pequeño Rat Terrier y le encanta. Una cosa que me preocupaba cuando era pequeña era dónde iba a poner mi ropa. No soy conocida como minimalista, así que no le pedí a mi constructor que hiciera el armario por dentro. Esperé hasta vivir un poco en él. Descubrí dónde irían mis cosas. Planifiqué un poco el espacio y luego fui a Ikea y me hicieron algunas cosas empotradas. Todavía no he traído toda mi ropa, pero no estoy usando la que tengo por completo. Entonces por primera vez me di cuenta de que no creo que los necesite. Entonces no los tengo aquí, pero creo que voy a seguir adelante y deshacerme de ellos. Estás en el baño de Utopian Villa Badlands. Esto es lo que inició toda la idea de diseño de que necesitaba un baño que fuera grande, que pudiera contener mis cosas y que fuera bonito. Y miré a mi alrededor y realmente no pude encontrar un espacio de baño que se ajustara a mis necesidades. El constructor y yo trabajamos juntos en este diseño y ha sido muy agradable tener un baño grande. No podía decidir en mi ducha qué tipo de azulejo poner. Entonces decidí ir muy clásico con una ducha de mármol y luego todos los toques dorados. Pero la ducha multifunción ha sido estupenda en cuanto a los dos cabezales. Mi baño es solo un baño estándar. No es un abono, sino que se puede desechar. Hum, estoy en una comunidad aquí, así que tenemos agua completa. En el interior de mis gabinetes es donde tengo la solución para mis joyas. Al menos uno que uso todos los días. Entonces decidí, bueno, hacerlo un poco divertido. En papelé el interior, le coloqué algunos ganchos y luego me fijé si funcionaba para mí. Solo lo he tenido así durante un par de semanas, pero hasta ahora me está gustando mucho. El centro aquí es en realidad un altavoz Bluetooth y tiene luces que cambian de color para agregar un poco de diversión. Pero es agradable estar aquí. De hecho, puedes escuchar el altavoz en toda la casa y la estación de maquillaje a la que llamo para poder tener un lugar donde sentarme. Puse un espejo de maquillaje allí mismo para tener todo mi espacio para mis cosas ordenadas y a mano. Si va a tener una casa pequeña, este es exactamente el tipo de diseño que podría entusiasmarlo porque ha sido, digo, más conveniente que mis casas habituales que tenía. Era más funcional que cualquier otro baño en el que haya vivido. Trabajo en casa a tiempo completo. Soy una enfermera registrada. Trabajo para una compañía de seguros de salud. Por eso trabajo con un equipo de alrededor de 165 enfermeras de todo Estados Unidos e Irlanda. Por eso llamamos a los miembros por teléfono y nos aseguramos de que cubran sus necesidades de atención médica. Es muy gratificante. Yo amo lo que hago. Todas mis enfermeras también están remotas en sus hogares. Y eso me dio la flexibilidad para poder hacer un movimiento como este. La forma en que se lo estoy expresando a la gente es tiempo vivido. Una pequeña bolsa de viaje porque me gusta viajar y si quiero usar mi dinero en algún lugar, prefiero usarlo en viajes en vez de cosas normales de todos los días. Entonces puedo vivir aquí en mi pequeña casa por el precio de mi departamento en Dallas. Lo que me permite ahorrar dinero y viajar más grande. Y si viviera en una casa normal con más gastos, impuestos, mantenimiento, conservación, sería mucho más alto. De un precio del que probablemente estoy dispuesto a pagar. Es justo donde yo quería gastar mi dinero. Aprovechar al máximo cada oportunidad de viaje que pudiera. Muy bien, bienvenidos a mi sala de estar. Una de las cosas que me encanta es que teníamos una puerta para perros incorporada para mis mascotas. Eso ha sido genial para ellos. Tengo un sofá grande. Este es el mismo sofá que tenía en mi apartamento anterior. Y cuando lo construimos, lo medimos y construí la sala de estar alrededor de los lados del sofá. Necesitaba material de cuero de alto rendimiento para los pelos de perro. Así que esto era definitivamente necesario. Las persianas que hice aquí, las hice automáticas. Entonces a los tres que están aquí, no puedo alcanzarlos muy bien. Así que están en la pared. Entonces es bueno y práctico poder tener persianas automáticas. Las cómodas, en realidad, eran dos cómodas que tenía antes en mi habitación. Simplemente los reutilicé. Y además es un gran almacenamiento. Lo uso para todo. El tocadiscos que tengo aquí y luego tengo todo este gabinete lleno de discos. Lo cual es genial. Y estos son como cajones utilitarios. El espacio ha sido genial para mí. Todavía no he invitado a mucha gente. He invitado tal vez seis personas y definitivamente tiene capacidad para seis. Tengo techos súper altos cuando entras. Da un buen espacio. No te sientes claustrofóbico. En realidad, no te sientes como si estuvieras en una casa pequeña. Se siente como una pequeña casa normal y corriente. Ahora quiero hablarte de mi loft. Entonces, cuando subes las escaleras, el área del loft es donde hago mi trabajo. Solo necesito una computadora portátil. Así que funciona estando aquí. Y realmente no sé qué voy a hacer con este espacio. Lo tengo configurado como dormitorio ahora mismo. Podría conservarlo como dormitorio. Realmente lo llamo como mi espacio flexible. Pero tiene mucha versatilidad. También creo que es genial que puedas personalizar las cosas como quieras. A la izquierda, esta es mi puerta secreta. Es mi factor sorpresa. Entonces, cuando la gente viene y les encanta la casa, esto es lo último que les muestro. Y esta es la sorpresa final. Y esta es la sala sorpresa. Entonces, este es un buen tamaño. Tiene una cama doble. Esta habitación también cuenta con su propio mini split. Lo había usado como armario cuando estaba construyendo el mío. Y luego pensé, me pregunto si cabría aquí. Y lo probé. No podía creerlo. Pero lo acababa de comprar, armar, y pensé que sería de gran utilidad para poner mis abrigos y todo aquí. Y ha funcionado muy bien de esta manera. Hasta aquí ha llegado mi empresa. Entonces, esta habitación tiene una puerta corrediza que se cierra completamente. Por lo tanto, no tiene que preocuparse por la privacidad en la que las personas quieran dormir o que nadie más en el hogar las moleste. Vale, estás en mi patio. Ahora el patio es lo suficientemente grande como para albergar a seis personas. Eso es lo que tengo ahora mismo. La razón por la que realmente necesita ser extra grande es que en mi comunidad no podemos tener cobertizos. Así podremos tener todo lo que podamos guardar en el patio. Entonces me mudé por primera vez. Pensé que tenía que establecer zonas donde iba a guardar cosas. Entonces se me ocurrió una zona en este cobertizo a la que llamo mi garaje. Del otro lado tengo otro galpón, mi patio. Lo llamo mi cuarto de servicio. Entonces, mientras intentaba descubrir dónde iba a colocar todo. Esto realmente me ayudó a saber dónde tenía lugares específicos para aquellos artículos que no tengo que guardar en mi casa. Si tuviera que darle un consejo a cualquiera que quisiera vivir en pequeño, le diría que se quede en uno. Incluso antes de empezar a pensar, planifique el espacio. Nunca antes había estado en una casa pequeña, por lo que fue un poco desafiante. Pero si hubiera estado en una y pudiera ver dónde se ubicarían las cosas y realmente descubrir cuál es su estilo de vida. Creo que eso es probablemente lo más importante, porque crees que algo va a funcionar y no va a funcionar en absoluto. Y cada pequeña parte de una casa pequeña marca una gran diferencia. Entonces simplemente usa tu imaginación, ten opciones, se creativo, diviértete con ello. Ya sabes, así que cuando tengas tu casa, hazla como más te guste. Gracias por ver mi hogar Badlands. Agradezco que hayas venido a echar un vistazo hoy.